Bueno, lo que hay, digamos, es en estudio la posibilidad de que haya más. Tengo que sentarme también con el departamento financiero para un poquito también organizarlas y si se tiene previsto que haya también alguna revisión. Digamos que de aquí a la apertura del mercado de invierno es en realidad a efectos de plantilla a lo que siempre dedico estas fechas y en cuanto a seguridad técnica desde que se cerró el mercado o estar ya viajando para hacer las labores de scouting, el grupo de trabajo y yo mismo también. Nosotros tenemos una hoja de ruta en la que tenemos previsto revisar y estudiar diferentes nombres. Ahora mismo no voy a dar, digamos, el nombre de los jugadores que se tiene previsto hacer esas revisiones. Bueno, todos no vamos a entrar en esos debates de esa situación. Entendemos que Rubén se ha ganado una renovación, así la entendemos todos y esas circunstancias que son personales ahora mismo no nos llevan a ninguna cosa ni a ningún desgaste sino que estamos centrados en la situación deportiva de él y el salón de la renovación y aquí lo hemos tenido, lo vamos a entrar en esa edad. Bueno, lo que buscas es que todo entre dentro de los parámetros económicos y si las renovaciones se han hecho es porque no han sido afectadas. De cara a las siguientes que se vayan a hacer, pues está claro que tienes que estar siempre con esa situación en estudio, por eso me tengo que sentar con el director general para las estrategias que se quieren seguir llevando en cuanto a las mejoras y operaciones de contrato pues siempre estén dentro de lo que permite la Liga.